Ciudad de Málaga lo reconoce. Bueno, detrás de cada paciente está siempre la historia de una persona. Y lo demuestra una espectacular exposición que recoge las imágenes, las van a ver, y los textos del libro La mirada del paciente. Se puede visitar ya en el túnel de la estación de Atocha en Madrid. Raúl García nos lo cuenta. Todos hemos sido o seremos pacientes. Y todos hemos estado o estaremos en alguna ocasión enfermos. Pero esa palabra no nos define. Esa palabra es una situación más de la vida porque somos ante todo personas. Y eso es lo que vemos en esta exposición cuando llegamos en el AVE. Perdona, ¿qué te provoca la foto que estás mirando? Pena, por una parte. También un poco un sentimiento de fuerza de la persona, ¿no? Fuerza de la persona. O sea, de... Estivalid. Ven, 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 ven. Dice que la foto le transmite fuerza de la persona. Es ella la de la foto. ¿Sí? Ostras, ¿en serio? Qué alegría. Qué bien. Estivalid. Aquí vemos un momento de tu enfermedad. Veo que ahora estás fenomenal. ¿Por qué mostrarte en una estación de tren? Para que vea la gente que se puede salir del cáncer de mama. Y como la familia ayuda cáncer, también puede ser vida. Y por qué maquillarlo si realmente somos así. Enhorabuena. Gracias. Sobre todo por esa actitud. Gracias. El libro lo podemos descargar en internet. Tenemos la exposición en Atocha. ¿Qué es lo que buscáis con esta iniciativa? Bueno, lo que queremos es rendir homenaje a los pacientes, ¿no? Contar sus historias y mostrar la realidad. Sin olvidarnos de su entorno, de sus familias y de los cuidadores. Maribel, vienes con tu maleta, pero tú no eres una viajera cualquiera. No. Carlos tenía esclerosis. Lateral amiotrófica. Ela. Ha fallecido. Hace dos años. ¿Por qué mostrar a Carlos aquí para todos los viajeros? Pues para que vean la crueldad de esta enfermedad. No te puedes imaginar la tremenda emoción que te da llegar aquí, ver a tu hijo y que la gente que va por esa filta mire. ¿Quién sería este muchacho que tiene esa sonrisa en los ojos? Carlos era periodista deportivo, era colega nuestro. Pero él tenía, ante todo cuando se le diagnosticó, un fin. ¿Cuál era ese fin? La investigación de la Ela. Para encontrar un tratamiento y la posible cura de la maldita asesina de las tres letras. Carmen Posadas, como otras personalidades, has escrito unas líneas sobre una de las fotos. En este caso, la foto de Ariadna. Cuando vi la foto de Ariadna, yo dije, tengo que escribir sobre este problema. Porque, por ejemplo, en los colegios, las madres dicen, oye, no te acerques a este niño que te va a contagiar. La crisis de aquí no es contagiosa, pero crea un estigma. Me estaría maravilloso poder poner un granito de arena en ese sentido.